En este semestre leemos o leen solamente los Lundis, es una... No, o sea, sí. Entonces, hay que saber concentrarse, y nosotros no tenemos cultura de saber concentrarse. El otro día estamos platicando con Dussel, el miércoles, algo así, ¿no? Cómo escribían los grandes filósofos, ¿no? Entonces, Dussel, por ejemplo, la ética de la liberación latinoamericana, ¿no? Él tenía, yo conocido, dos maquinitas de escribir, o libres, una para el texto y la otra para los pies de páginas, las notas. Él escribía directamente, o sea, no tomaba apuntes, él estaba investigando y... Digo, o sea, directamente hasta el libro. Y eso es lo que conocemos los seis tomos y volúmenes, ¿no? Ahora, estoy hablando del 69, 68, 70, ¿no? ¿Cuántos años tenía Dussel en el 68? Nació en 34. ¿Cuántos? 34 años. ¿Sí? 34 años. ¿No? 34 años él está escribiendo directamente. ¿No? Cuando esa práctica la grasa cuando está haciendo su especie de doctorado, ¿no? Está leyendo, está investigando y directamente haciendo el texto, el texto, el texto, el texto. Y le salió un choncho, no noté de casi dos mil páginas, ¿no? Un choncho, no noté eso. ¿Por qué? Porque tiene la costumbre, la cultura de escribir, ¿no? Pero su vez de concentrarte en algo. Cuando tú estás concentrado en algo, funciona tu cerebro en función de lo que estás pensando. Hannah Arendt, por ejemplo, decía, ¿no? Yo cuando estoy pensando algo, ¿no? Siempre estoy escribiendo mis reflexiones, ¿no? Digamos, borradores. Pero cuando voy a escribir, o mejor, escribo ya, cuando yo siento que puedo dictarme a mí misma. ¿No? Es decir, ya está claro. ¿Ahora por qué? Porque está concentrado. Concentrado, es decir, las 24 horas del día está pensando en el tema. Inclusive uno se sueña con el tema. Eso tienen que aprender. ¿No? Cuando no se aprende eso, ¿no? Y por eso las vacaciones suelen ser trampas, ¿no? Que por decir, digamos, se termina el semestre, ¿no? Entonces se van alrededor en el mes, ahí, entonces que la cabeza estaba trabajando muy bien y se va haciendo el tema. Quieren volver. No es que, bueno, hoy es lunes, voy a empezar a trabajar. Y siempre quiero trabajar. No es así. Quien piensa eso es quien no sabe de investigación. Porque hasta volver a estar en tema, normalmente uno tarda un mes o más. ¿No? Hay gente que hace la maestría y todavía no está en tema. He conocido a gente durante el doctorado, ¿no? En el último año donde ya supuestamente tiene que estar, este, hecha la tesis, por lo menos la mitad, dicen, ahora sí recién me cayó el 20. Y es porque no han aprendido a desarrollar la concentración. Entonces, Marx estaba en una capacidad de concentración impresionante. Cuando ustedes están concentrados, están en el metro y están trabajando. Están en el cine y están trabajando. Están sentados en la casa de baño y siguen trabajando. Eso es estar concentrado. Y eso hay que aprender. ¿No? Como dice Dusen, ¿no? Cuando uno está soñando el tema, o se sueña con el tema, ya está en el tema. Y a veces, me ha pasado, digamos, tres, cuatro de la mañana. Hasta las dos, digamos, he trabajado, que me he metido a la cama. Entonces, estoy durmiendo. Y después, que me despierto, se me aclaró algo. En el sueño se me aclaró algo. Hay que levantarse el dato y escribirlo, porque si no, te olvidas. De ahí que sí. Otra vez, Hannah Arendt dice, ¿no? ¿Para qué escribimos? ¿No? Él dice, escribir es la respuesta a la siguiente condición humana. Es imposible que exista un ser humano que recuerde todo sus pensamientos. No existe eso. Escribimos para no olvidar lo que estábamos pensando. No, y cuando, es lo que les decía al principio, cuando uno valora lo que está pensando, cuando uno valora lo que está pensando, siempre va a ser el esfuerzo de registrar lo que está pensando. Este es más, pues el cuaderno de nota. No tiene un cuaderno de nota. Tiene varios cuadernos de nota. Que les pongo otro ejemplo. Eduardo Nicot, uno de los primeros maestros que tuvo. Yo lo conocí ochenta y ocho, dos años antes de que fallecía. Entonces, que voy y me lleva a su escritorio. Bueno, a su estudio donde él trabaja. En Cuarto Más Más Grande. Tenía tres escritorios. Un escritorio para trabajar y escribir, leer y escribir los temas importantes. Un escritorio para leer. Otro escritorio para lecturas de apoyo. Se apoya, digamos, estoy trabajando el capital de Amarco. Las distintas ediciones, con el mega, todo eso, eso lo tiene en un escritorio. En el otro escritorio, los comentadores Amarco, ¿no? Lukács, Cosic, etcétera, etcétera, ¿no? Y en otro escritorio, un poco más allá, para revistas geoliteraturas. Digamos, biografías, digamos, de Engels y demás. O sea, tenía tres escritorios. Entonces, cuando se cansaba, ¿qué habrá dicho al respecto? Llamó a los dos y entonces que se iba. Y ahí lo tenía. Estaba el libro abierto. Pero también ha escrito Negri sobre el tema. Adentro, está ahí. Entonces, ahí, ah, ya. Pero, ¿de dónde será este cuate? Entonces, y ahí tiene el otro escritorio donde están las vibraciones. Juan Juan Tecán, ¿no? Y ahora hace un sillocito, ya viene. Cómo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo empezó él? ¿No? Porque yo era un inmigrante de fin. Llegado, no conocía a nadie, no tenía nada. No decía. Él se participó inmediatamente conmigo porque yo acababa de... Porque él me dijo, yo llegué en las mismas condiciones que usted, sin conocer a nadie. Y tiene un centavo, igualito que usted. Entonces, me dice, cuando yo escribí la primera versión de la idea del hombre, ¿no? Dice, yo tenía una mesita de este tamaño, ¿no? En un cuarto tenía una sola mesita. Y esa mesita era para todo. Era para comer, para mi... Y para estudiar. En esa mesita. Entonces, él tenía que escoger, levantar, digamos, los platos, todo eso, para poder estudiar. Y cuando ella llegaba a la hora de la comida, y así. Así empezó. Es la capacidad de concentrarme. Y eso normalmente no tenemos. Somos bien listados. Y en un seminario sirve justamente para eso. Por eso, no se andan preocupando de... Otros autores que... Se van a distraer. ¿No? Entonces, hay que concentrarse. Aquí el problema es aprender a concentrarme. ¿Sí se entiende? Parte de aprender a ser un pensador como marxista. No estoy diciendo hacer un marxista. Al ser marxista basta con los manuales. ¿Sí se entiende, no? Es un manual fácil. Yo conozco chavos, ¿no? Dieciocho, veinte años. Que se han leído dos o tres manuales. Porque están habiendo conferencias acerca de la construcción del hombre. Como la generación del oro. Pero se han aprendido el manual bien. Están repitiendo eso. La gente se escucha. ¿Cómo ahorita Dios? ¿A quién quiere que hable? Y dice, Dios, ¿cuál es? ¿Está cumpliendo el libro? ¿Y nadie creen que es así? Después, van a marxista. Y van a las mismas citas que citan ellos con esa interpretación. Y creen que ahí... Sabe. Y no sabe. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso es que esta idea, después de haber trabajado años con Ducel, ¿no? Esa forma de trabajo es la que no tenemos y lo que hay que difundir. O sea, no es tanto un contenido. Si es el contenido, pues también es la forma. Es la forma de producir ese tipo de contenido. ¿No? Todos queremos tener ese tipo de contenido, pero no sabemos la forma cómo producir ese contenido. ¿Sí se entiende? Parte de eso. Digo, el seminario. Parte de eso. ¿No? Bueno, compañeros, volvemos al punto, al tema. Estoy exponiendo Marx y la modernidad. ¿Se acuerdan? ¿Lo ven? Entonces, había explicado en aquello que consiste en la histórica y después de ello, el problema de la modernidad 1492, los pueblos originarios y el origen del capital. Entonces, había dicho de que Ducel termina de hacer su investigación en el 90 y en el 95, dicte esta conferencia en la cual están ideas un poco más elaboradas, más desarrolladas. Dicho, es producto de 1992, digo, 1492, el descubrimiento del otro, de los, ¿cómo se llama?, del quinto centenario del despojo, invasión, saqueo, etcétera, 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 etcétera. Eso produce una nueva cosmovisión que empezamos a dudar sistemáticamente las filosofías de la historia de la modernidad y empezamos a producir otra visión de la historia a partir de la cual no solamente podemos evaluar de otro modo la modernidad, sino apropiarnos de otro modo la obra teórica de Marx. ¿Se acuerdan? Al final, acá tiene un capitulito que le dedica, y está en el tercer volumen de los escritos de Ducel sobre Marx, sobre la relación entre Marx y los populistas russos. Entonces, para nosotros eso va a ser fundamental. Entonces, voy a volver, cuando lleguemos a esa parte, a la problemática de los pueblos originales, ¿no?, y el origen del capital y oeste de la modernidad. El tercer punto del primer capítulo, le he llamado Marx y la primera crítica a la economía política moderna, ¿no? En general, lo que se dice es que Marx es un crítico de la economía política, burgués, digamos, ¿no? Pero aquí le estamos poniendo con, según las intenciones, modernas. La economía en la modernidad sigue siendo burguesa. Hay que decirlo con nombre y apellido, ¿no? La burguesía ahora transnacional, ¿no?, su concepción de conocimiento, en términos científicos, ¿no?, quiere ocultar el carácter burgués de su pretensión de conocimiento, o el carácter clasista de su pretensión de conocimiento. Entonces, no encubre diciendo que es moderno. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando nosotros nos referimos a la economía política, en términos, o a la economía, en términos de economía moderna, ¿no?, descuidamos o nos olvidamos de que ella, en el fondo, es burgués. O creemos que no es burgués, sino que ahora es científica. ¿Sí se entiende? Que no tiene que ver con la clase, sino, digamos, con la ciencia, en el aspecto de la clase social, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a sostener enfáticamente es que la economía moderna, que estoy hablando de la economía política, que voy a explicar a mi frente, la economía moderna sigue siendo diferente, ¿no? Y ahora es el despegue y el desarrollo, no solo de la burguesía como clase social, sino del capital transnacional, como un despegue y el desarrollo en la segunda mitad del siglo XX en la modernidad. ¿Qué es aquello que Marx trabaja en la crítica a la economía política moderna? Entonces, antes hay que aclarar qué significa economía política, ¿no? Entonces, los conceptos siempre hay que aclarar para saber a qué dimensión de la realidad nos estamos decidiendo cuando hablamos de ello. Entonces, de todo lo que he leído, el libro en el cual se aclaran del mejor modo que es economía política, es el libro de Rosa Luxemburgo, que se llama Introducción a la Economía Política, de Rosa Luxemburgo. Genial. Que la reflexión que hace es de la Rosa. Está muy pedagógico, muy didáctico, muy... Realmente es una persona que ha trabajado muy bien en el tema, ¿no? Sin ningún tipo de prejuicio. Ella piensa el tema como cualquier filósofo, por decirlo. Ella no tiene el problema de que soy mujer, no puede ser ese problema, soy judía, porque... En ese entonces, ahora, digamos, la judicia, digo, los judíos están emparentados, digamos, con la clase muy larga, por decirlo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, no necesariamente había muchos judíos que eran obreros o literales pautas, ¿no? También había una... Ciertos sectores del judaísmo bien emparentados con la judicia. Entonces, en Polonia, normalmente el judío no era judicio. Era, digamos, cajerando clase media empobrecida. Oye, o para abajo. En Rusia, ni qué se diga, ucrania, ese tipo de... Entonces, hablar de Rosa Luxemburgo, no solamente decir mujer, era judía. Y decir que era judía, no era decir, bueno, es una judía, ¿no? No, digamos, qué sé yo, es como decir indígena, por decirlo. Entonces, el tipo de menosprecio que tenía la intelectualidad respecto de ella, entonces, este tema también tenía la bien ana alma, ¿no? Pero eso es posterior, en el paro de la filosofía, ¿no? Entonces, ella dice, es muy dudoso de que en un terreno dominado exclusivamente por los hombres, ¿no? Ahí hay que ganar no solamente los hombres, un tipo de hombres, ¿no? El primer mundo, usted es filósofo. Porque Ducele es también hombre, por decirlo, pero para los filósofos del primer mundo todavía no es filósofo, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, peor es este servidor, porque Ducele todavía es esto aquí. Este tipo de las cuestiones, o sea, no, Pincena todavía es perfecto. Lo tenemos bien conocido y ubicado, ¿no? Entonces, no son meros datos, por decirlo, y esto, tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos, o sea, no podemos pecar de ingenuidad en ese sentido, ¿no? Porque estamos haciéndoles la crítica, ellos inmediatamente nos van a dejar de ser, no, nos hemos visto como grandes filósofos del primer mundo. Ducele tenía un pensamiento duro, lo ninguneaba, y sigue el que está ninguneando. Entonces, si con él se me lo iba, aquí no está con él. Entonces, por eso, digamos, en la discusión, este tipo de posesiones como la de doña Rosa Luxemburgo, yo, en realidad, me saco el sombrero, por la brava de doña, ¿no? Y qué pena que, en cuanto a contenido, no se haya continuado, ¿no? Ya digamos, ¿cuántas rusas luxemburgos hay hoy? Eso aquí quiero decir, ¿no? Y, especialmente, el tercer mundo, por decirlo. O sea, este, como dice, ¿cómo se llama? Hannah Arendt, ¿no? A mí me enseñaron a no quejarme, sino a demostrar por el trabajo que es aquello que uno es capaz de hacer. Entonces, por ese trabajo. Y ella, no, realmente, un pensamiento muy exquisito. Entonces, dice ella, por economía política, entonces, ahora, o mejor, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, se seguía manejando el término de economía política. Entonces, hay un pasaje de la economía política a la economía, ¿no? Que es el momento en el cual la economía se separa de la política. La economía tiene que separarse de la política para separarse de la política, ¿no? Para volverse, no solamente cientificista, por decir, sino meramente instrumental. Ese es el pasaje de la economía clásica a la neoclásica y a la neoliberal, ¿no? Y todo ello acontece gracias a procesos de fundamentación, ¿no? O sea, hay fundamentaciones teóricas que permiten hacer este tipo de pasaje. O sea, no es porque se los opuse, ¿no? Evidentemente, hay una intencionalidad de la burguesía del siglo XIX de borrar, digamos, de obnubilar, de encubrir el robo que están haciendo sistemáticos, ¿no? Existe eso, pero para eso no está en argumentación. Y a cualquier tipo o cualquier escuela o cualquier corriente o teoría que brinda o trabaja ese tipo de posibilidades, inmediatamente se le apoya por financiamiento con recursos académicos para que continúe ese tipo de investigación y o difusión, ¿no? Es el caso, digamos, de los manuales de economía política como los de Samuelsson, por ejemplo, la cantidad de visiones y lindos muy lindos, con tapas muy bellas, etcétera, etcétera. Lo mismo a la discusión del pensamiento de Milton Friedman, ¿no? Igual. Entonces, en el principio, la economía política se entiende como economía nacional, ¿no? La economía que tiene que ver con una nación y un pueblo, ¿no? Eso quiere decir economía política, ¿no? Y es interesante, pero los, especialmente los, como se llama, alemanes y también europeos, cuando hablan de economía política siguen hablando de nacional economía, o sea, de economía nacional, porque la economía política trata del modo como es que un país es capaz de producir riqueza, ¿no? Pero cuando se traduce en el siglo XX al español, todas las animaciones nacional economía, automáticamente lo traducen como economía política, como si ya no tuviese que ver con el modo como es que un país en concreto produce o no riqueza, sino como en general se produce riqueza. Y este es el pasaje de la economía clásica, de la economía neoclástica. En el principio, cuando surge el pensamiento de Adam Smith, él está pensando cómo países como Inglaterra son capaces de producir riqueza, ¿no? Pero más adelante, años después, siglos después, el problema ya no es cómo, digamos, un país en concreto como Inglaterra produce riqueza, sino cómo un conjunto de países produce riqueza, en este caso, primer mundo, ¿sí se entiende? Entonces, la tematización relativa a lo que sea la economía zompe las barreras nacionales, ¿no? Entonces, ya no se lo puede llamar economía nacional. Entonces, es otro de, digamos, los momentos históricos en los cuales la economía política deja de ser economía política para llamarse economía en concreto, ¿sí se entiende? Pero en principio, o sea, el modo como Marx está tematizando el problema de la economía es en términos de economía política, es lo que quiero decir. No en el sentido en el cual en el siglo XX se entiende a la economía, ¿sí se entiende? Entonces, al principio, como la economía política tiene que ver con la producción y reproducción de la riqueza de un país, tiene que ver con el modo como es que produce el bienestar económico de un país en general, incluyendo toda la población, ¿no? Si al principio, digamos, al Estado burgués le interesa la reproducción de la riqueza o de la vida de un país, ¿no? O sea, incluyendo sus puertos pobres, es el problema del seguro, educación gratuita, salud para todos, trabajo para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el problema. Al final, la economía va a devenir, ¿no es cierto?, en la producción y reproducción ya no de la vida de un país o comunidad, sino la producción y reproducción de la riqueza. En este caso, de la ganancia, ¿no? O sea, hay un desplazamiento, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, ¿quién muestra muy bien ese desplazamiento? Es Rosalía Semburgo. ¿Cómo se llega a esta clarificación? Entonces, tiene, en las páginas estas, habla de los manuales espantosamente gruesos, ¿no? En los cuales se dice todo y a la vez nada. Entonces, la única forma de aclarar qué es la economía política es aclarando cuál es el objeto. Entonces, dice un gran economista deputado de la escuela histórica, dice, por economía política, por teoría de la economía nacional, entendemos la teoría de las leyes del desarrollo de la economía nacional, de la vida económica nacional, ¿ve? Como todas las ciencias diferentes a la vida de una nación, ella parte del estudio del individuo y se extiende al estudio de toda la humanidad. Supuestamente, tiene que ver con el estudio de que la economía esté nacional y al final, supuestamente, es la ciencia de la humanidad. Se va haciendo la burla, ¿cómo se llama? No sé lo que se emburgo de hilo. ¿Se acuerdan de los blanquistas, a quienes hace la crítica más? Hay un tipo, ¿no? Un socialista, Adolf Blancky, que escribe un libro que se llama Historia de la evolución económica. Con el siguiente roto, dice, la economía política es más antigua de lo que se cree. Ya los griegos y los humanos tenían la suya. O sea, no es una ciencia actual, sino que ya, ¿no? Y después, ¿se acuerdan de Ferdinand Lasalle? De los lasallistas, ¿no? Que Lasalle fue alumno directo de Marx. Y él escribió otro libro, que se llama Capital y Trabajo. Entonces, dice, la economía política es una ciencia de la que solo existen los primeros elementos y que está aún por hacer... No hay, ¿cómo se llama? No hay claridad al respecto. Eso es lo que él está mostrando, ¿no? Y hay cualquier cantidad de manuales y de aspectos relativos a la economía política. Y nadie se pone de acuerdo. Entonces, dice, frente a esto, Marx dio el título de crítica de la economía política a su obra económica fundamental de Capital, cuyo primer tomo apareció tres años después. Y, ¿cómo se llama? Este Lasalle sabía más o menos eso porque había visitado personalmente a Marx en su casa. Marx, ¿cómo se llama? Da una respuesta a la problemática contenida en la economía política burguesa. Otra vez, ¿no? Sin embargo, que después de toda esta, ¿cómo se llama? Tosa confusión. Una cosa es cierta, dice José José Luxemburgo. En todas las definiciones de los sabios burgueses que hemos citado, se trata invariablemente de la economía política, ¿no? Volx, Virchap, que sería, aquí más, Volx, pueblo, Virchap, ciencia del pueblo. Nacional, economía, ¿no? Economía nacional. Es solo un término de origen extranjero y equivalente a teoría económica. El concepto de economía nacional, en el senso de lo que sea la economía política. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando Marx está haciendo la crítica de la economía política, está haciendo una crítica al contenido del modo como es que la economía política clásica ha producido su marco categoría. ¿Sí se entiende? Y no está haciendo directamente la crítica al modo como en el siglo XX la economía ha devenido. Ya no es economía política. Se ha separado de la política. Para poder separarse de la política, la política tuvo que haberse separado antes de la filosofía. ¿Y por qué? Por problemas morales, por problemas éticos. La economía política, en la obra de Adam Smith, hay un desconocimiento explícito del carácter ético de este tipo de síntomas. Es un desconocimiento explícito. Y de las consecuencias que ello puede producir. De la economía neocrática a la economía neoliberal hay el proceso de vaciamiento de ese tipo de contenidos. ¿No? Y quien le presta extenos beneficios es Weber. Cuando hace la separación entre juicios de hecho y juicios de valor. De los juicios de hecho tiene que ver la ciencia y de los juicios de valor no tiene que ver la ciencia. Y hay una fundamentación, y hay una fundamentación. Para eso sirve esto, el tono no es de economía y de sociedad. El problema es que, y esto lo señala Franklin Delano, el problema es que cuando Weber hace la separación entre juicios de hecho y juicios de valor, que es una separación pertinente al proyecto burgués de encubrimiento de las consecuencias de ese tipo perversa que está produciendo un tipo de economía, el problema es que este tipo de separación entre juicios de hecho y juicios de valor, pasa al marxismo del siglo XX. Ese es el problema. ¿Sí se entiende? ¿Vía quién? Lukács. Lukács, ¿no? Lukács fue un gran, un eminente, un buen alumno de Weber. Weber lo estimaba tanto que a las reuniones privadas que tenía Weber en su casa, invitaba a Lukács, pero no solamente a él, sino también a Lukács. Y de hecho, para desarrollar ya teorías relativas a los procesos de desgraciabilización, Lukács incorpora algunos elementos del pensamiento que deberíamos. Tal es así que cuando, habiendo partido de Marx a Weber, su vuelta a Weber es normal, porque hay una continuidad desde Lukács hasta Weber. ¿No? Y este giro, este retorno, ¿no? De Marx a Weber, ¿cierto? Que lo hace el marxismo del siglo XX. Algunos líderes de los procesos de transformación y cambio de este momento, ¿no? Han dicho, cuando eran profesores en la universidad, de que ellos aprendieron lo que es la ciencia, no con Marx, sino con Weber. Habiendo sido eminentes marxistas, por ejemplo. Y ahora hablan de Lenin, soy leninista, soy comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo son Weberianos. ¿Por qué? Porque le han creído a Weber su argumentación, de que los juicios de hecho no tienen nada que ver con los juicios de valor. ¿No? Y como dicen en México, juicio de hecho con juicios de valor es junto con pegado. No se puede separar, ¿no? Y por eso es que nosotros, para desarrollar Marx, tenemos que hablar en términos de economía política también. ¿Sí se entiende? ¿No? Pero ya no en ese sentido estrecho, reducido de la economía, o mejor, de la ciencia que tematiza el modo como es que un país o una nación en concreto produce la producción y su producción de este país, sino en este caso de la humanidad, ¿no? En ese sentido, digamos, ahora explícitamente vamos a hacer ese giro y ese pasaje, ¿no? Entonces, la primera crítica que Marx hace cuando se apropia del modo de fundamentación que ha desarrollado Adam Smith, ¿no? Con un marco de categoría que no procede solamente de Adam Smith, ¿no? Sino de el pensamiento que desarrolla, digamos, la gran especie o hipótesis de Adam Smith, ¿no? Que no solamente la ciencia contemporánea, digamos, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sino también la filosofía, y en este caso, digamos, Hegel, ¿no? Hegel conoció de primera mano no solamente los textos de Adam Smith, sino de los padres fundadores del liberalismo clásico, ¿no? Y eso se puede ver muy bien en la filosofía del derecho, ¿no? Las tesis básicas y o fundamentales de la economía clásica y del liberalismo moderno están subsumidas en un marco filosófico en la filosofía del derecho. O sea, los presupuestos de los cuales parte la economía política burguesa están elevados al ámbito del concepto en la filosofía del derecho como una forma de fundamentación filosófico, jurídica y normativa de por qué eso no solamente es racional, sino cómo es que argumentativamente se puede fundamentar normas que permitan el desarrollo de un tipo de producción económica. Para mostrar el grado de pertinencia de esta hipótesis, hacemos este punto, dije más en el poquito, no, el contenido de la mercancía es la relación social, Y lo vamos a ver bien en los grupos. Consideración social es un concepto negativo. No es un concepto negativo. No es un concepto negativo. Es el contenido. La forma del contenido es la relación jurídica. La relación jurídica no es una superestructura que está separada de la relación social con el contenido. Por saber, como dirían que me fijan el punto con pegado. No se puede separar ahora mismo. ¿Por qué la relación jurídica es la forma de este contenido? ¿Por qué? Porque este tipo de relación jurídica depende de todas las personas que pueden desarrollar y se tiene un marco jurídico que la justifica como bueno. El contenido del derecho moderno es la economía moderna. O sea, el derecho moderno, abstracto, formal, ¿no es cierto? Es el que permite que este tipo de contenido, ese tipo de relación, ese tipo de explotación se pueda desarrollar. Impulento. ¿No? Y por eso es que el carácterista, yo, el mujer, es el más celoso cumplidor de este tipo de ley. ¿Por qué? Esa ley es la paz ley. ¿Alguna es la ley? Al principio, ¿no es cierto? Son leyentes, inherentes, digamos, a los países y oeste nacionales. Por ejemplo, ahorita, ¿no es cierto? Es el problema de la discusión en la constitución política del Estado mexicano, ¿no? ¿Cómo es que se puede abrir al capital transnacional? Cuando se impone el modelo neoliberal en nuestros países, en la década del 80 y el 90, ¿no? Las transnacionales saben que la única forma que ellos tienen de poder operar en otros países es modificando nuestras constituciones políticas del Estado, para que las constituciones políticas del Estado amparen al capital transnacional y no al pueblo. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, por eso va junto con pegado. Que así se entiende. O sea, que el contenido de la libertad de la democracia es la relación social. Y la forma es la relación jurídica. ¿No? Entonces, cuando queremos ir más allá de la capital del pueblo, con la idea moderna, con la concepción moderna de derechos, es imposible, no sé cuál es. ¿Por qué? Porque es un derecho, ¿no? Deja soleado desde el principio, ¿no? Para amparar relaciones capitalistas de la producción. Ahí está, se acabó. Y ahora, este, neoliberales, por decirlo, ¿no? A ver, ustedes, si tienen problemas con alguna transnacional aquí en México, ustedes han hecho lo que sea, ¿no? Vayan al Estado a que jace para que juzguen, digamos, ¿no? O a... No, van a salir saliendo. Van a salir saliendo. ¿Por qué? Porque nuestras constituciones las amparan. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ahora, ya no se llama economía política, ahora se llama economía, ¿no? O sea, ya sabemos por qué se llama economía, ¿no? Pues cuando se llama economía moderna, quiere decir que se ha separado la economía del ámbito de la política. Separándose del ámbito de la política, se ha separado del ámbito de la ética, ¿no? Pero para ello, la política antes tuvo que haberse separado de la filosofía. Separándose de la filosofía, se ha separado de la ética, ¿no? Una vez que se han separado de la ética, la ética ya no es más un problema científico, ¿no? Entonces, ya nadie piensa en problemas éticos, en que si es perverso o no es perverso, ¿no? Eso está fuera del marco categorial, fuera de la tematización. Entonces, un ejemplo caricaturesco, ¿no? Al ministro de Economía durante el gobierno de Menem, ¿no? Entonces, van muchas personas a quejarse, entre ellas mujeres, ¿no? Y les dicen, ¿no? Está habiendo muchas enfermedades, mucha desnutrición, mucha muerte, etcétera. Le dicen así, ¿no? Esto le dice, él dice la economía. Sí, es cierto, le dicen, no, pero qué pena, qué barbaridad, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer nada porque eso no es problema de la economía, ¿no? Y es cierto, no es problema de la economía. Ahora, ¿dónde se produce esa teoría en el sentido de que no es problema de la economía? Universidades de primer mundo. Entonces, ¿no? Por casualidad, Harvard y compañías, ¿no es cierto? Ahí es donde producen ese tipo de marcas categorías, ¿no? Entonces, porque la producción de conocimiento y pensamientos científicos no es impunto. No es impunto. Entonces, la concepción de ciencia, constitutivamente valorativa. Antes decíamos, ¿no? Y es un poco lo que dice también Hannah Arendt, ¿no? En el tercero de la política, bueno, estamos enfrentados directamente con problemas intermorales. Por ejemplo, en el problema de la filosofía en general, ya no, ¿no? El ser humano está enfrentado a todas las teorías a la naturaleza. Limpiamente, ¿no? Hasta con la naturaleza, ¿no? Ya no podemos decir, ¿no es cierto?, de que sea posible una posición cognitiva respecto a la realidad en términos neutrales. Eso es imposible decirlo ahora. Entonces, por eso es que, y para ello necesitamos una fundamentación en la cual seamos capaces de mostrar todo esto. ¿Sí se entiende? ¿No? Esta fundamentación también es normal. Esta fundamentación tiene que estar desarrollada en términos tales de que sea posible demostrar, lógico, argumentativamente, la falacia de la fundamentación que de la ciencia, de la economía y la política ha hecho la modernidad. ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Cierto? Hay que mostrarlo. Y ahora estamos como, más o menos, en condiciones de poder hacerlo. Por eso ahora nuestro problema es la economía política moderna, ¿no? Pero cuando decimos la economía política moderna, no estamos siendo la actual, sino la modernidad como estadio cultural y optimizatorio que hace posible un tipo de economía como esta. ¿Sí se entiende? ¿No? Y ahora este problema está metido dentro del marxismo, dentro de los marxistas, ¿no? Por eso es que ya no se debate tanto los problemas en términos de economía política. Y, pues, aquí está avanzando Dusselt en ese sentido. Después de ello, está el tema trabajo vivo, valor y plusvalor como categorías fundantes, ¿no? Entonces, Dusselt aquí tiene varias páginas, este, como para poder decir, este, lo siguiente. Y él dice, ¿cuál fue nuestra gran sorpresa que, trabajando sistemáticamente, los Lundry, ya había leído antes, dice, empezamos el seminario, les hacían algo así como la crítica y la burla, ¿no? En el 77, cuando empezaron el seminario, los dijeron, esos cuates, digamos, del seminario de Dusselt, ¿no? Están leyendo desde los pañuelos de Marx, ¡ah! Así se le dio. Y empezaron desde los textos, ¿no? Desde las cartas, ¿no? De Marx a su padre, ¿no? Ese tipo de cosas, las textos doctorales, etcétera, etcétera. Pero cuando llegas a la tematización de los Lundry, empiezan los grandes descubrimientos. Uno de sus grandes descubrimientos es el problema del trabajo vivo. ¿Por qué no descubre el masismo del siglo XX el problema del trabajo vivo? ¿No? ¿Y cómo es que descubre el problema del trabajo vivo? ¿No? Voy a tratar de ser, ¿cómo se llama?, un poco sintético, porque el tiempo va a ser siempre nuestro peor enemigo. Entonces, yo estoy revisando con calma los temas, los problemas. Algunos hay que citarlos en el estado, ¿no? Pero otros hay que ir demostrándolos rápidamente. Básicamente. Desde el lugar, metodológicamente, todos los marquistas sostienen de que la categoría fundamental es más importante. ¿Por qué es lo que se llama? Ese tipo de cosas es el que se llama, que el problema se llama, que el problema se llama, que el problema se llama. Pero empezamos a leer los números, en la reflexión metodológica que hace. Y ahí vamos a ver, el problema no solamente es eso, es que hay que tratar de leer. Entonces vamos a sostener la hipótesis de que la revolución de la economía política se hace mal, él no está escribiendo su método, él está escribiendo el método de la economía política. Y está claro ahí, no es tristeza, vamos a ver el método de la economía política. No dice mi método, tampoco dice el método de la crítica de la economía política. Y el método de la economía política, usted está matizando la economía política, ¿sí lo entiende? Y muchas veces nos han tomado como si esa revolución metodológica tiene que ver con su método en los ácidos. Entonces, gracias a un retorno a Che Guevara, Lucas, dice que el proyecto de la totalidad es un producto fundamental en el sistema económico. ¿Por qué? Porque la economía política no es el método. Y que es parte de la totalidad. Entonces, él también parte de la totalidad, pero no es el producto de su método, sino que parte de lo que dicen ellos para ir hasta sus últimas consecuencias y ver las contradicciones que las colas caen para estar en el ácido. Es un poco lo que hace Cinkelana, cuando hago la crítica a Popper, mi crítica a Popper, debe más a Popper que a un crítico de Popper. Porque voy a partir de las tres circunstancias de pocas y voy a ver en qué medidas se sostienen y no se sostienen. Y al final, ¿no es cierto?, Popper es un poco fuerte con su propia especie y al mismo cae en las tablas que se necesitan. Entonces, ¿la economía política es una parte de la totalidad? ¿Qué es la parte de la totalidad? Entonces, a un título más final, ¿eh? Vamos a llevarla hasta dónde. Entonces, por creer en esto, el matrimonio del siglo XX no descubre lo que Jesús descubre. ¿Por qué usted descubre lo que Jesús descubre lo que el matrimonio del siglo XX no descubre en Marx? Ese es verdad. ¿No? Y eso tiene que ver con el trabajo de Dios. Para el capital, ¿no? Para la democracia y para la democracidad, la única realidad es que Jesús es la vida. Más allá de la totalidad de Dios, el ser, ¿no es cierto?, la realidad es real. que ustedes quieren denunciar, digamos, como que carece ese sentido, o tiene un sentido ya superado, digamos, en el caso de los pueblos abandonados por esto. Entonces, por ello es que parte del ser a la totalidad, en este caso, digamos, de la forma de los niños, siempre hay una o dos tiempos, pues, en toda constitución de la sociedad, a toda ciencia positiva, como la economía, la política, la filosofía, la historia, etc., en la filosofía se opinan los conceptos más atacantes, ¿no?, de los cuales van a tener uso todos los, es decir, conceptos de realidad, conceptos de verdad, conceptos de sujetos, de sujetos, de problemas, de investigación, etc., etc., se trabajan en la filosofía, ¿no? Y en la filosofía, lo que yo conozco, fundamentalmente, es una concepción relativas a lo que sea de la realidad, cercano de la filosofía, ¿no? Entonces, en la idea que tocaría por decir, de la cual están partiendo ellos, es decir, es decir, de la visión que de la realidad ha producido la resistencia, ¿no? Dicen, sin gran, ¿no? No es cierto que el ser humano es un ser egoísta por naturaleza, eso es falso. Lo que sí es cierto es que esa es una realidad expuesta por el capital, ¿no? O sea, antes de que exista el capitalismo y la modernidad, ese tipo de realidad no existía. Entonces, produce una realidad en la cual el ser humano se convierte en lo modelón, ¿no? Una vez que han producido esas realidades, dices, 20 realidades, ¿no? Y parte de esa realidad, ¿no? Es lo que básicamente ha pasado en 8392 y 1340, ¿no? Entonces, una vez que han producido esas realidades, dicen 20. Las realidades así. Entonces, ¿qué tipo de realidades se han producido? Entonces, sería, el tipo de objetividad ... Que ha producido la surjetividad ... Muy bien. Esto estoy viendo por segundo y tercero. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el modo común que va a obtener más real ese tipo de construcción de realidad que ha producido la humanidad. Entonces, este tipo de realidad no es natural. No es lo que uno de la naturaleza es una realidad producida, ¿no? Con un tipo de sucesión. La objetividad es la realidad fuertada por un tipo de sucesión. Una vez que han producido esta objetividad y la han consolidado, esta objetividad puede convertirme de otro modo a la humanidad. Esta es una subjetividad prologar y esta es una subjetividad producida. Digamos, siglo XVII, XVIII, XIX, XIX, fundamentalmente, esta subjetividad, la subjetividad moderna, ya se ha producido. Entonces, ya existe el buen sentido de la cual esta realidad se puede identificar por la realidad. Al interior de este tipo de construcción de la realidad, el ser es el ser asentido a todo tipo de él. En los medios de comunicación, este ser no podría ser capital. El ser es el ser. El ser. ¿Por qué pongo el porcentaje? Más o menos de modos medio misteriosos, ¿no? El capital es una relación social, ¿no? El capital no es acumulación de dinero, cualquier cantidad de dinero. No puedo tener cientos de millones de dólares en el banco de nuestras capitales. Y es cierto. ¿No? Entonces, como es un tipo de relación al capital, eso es lo que no veo. Lo que veo es el mercado. Ahora, así entre comillas. Porque lo que vamos a ver del mercado, a partir de la vez que le pide su reflejo. Y ese reflejo vamos a ver en la dimensión jurídica de la realidad. Es un poco lo que dice Marx en el capital, ¿no? Que el hecho económico, como hecho económico en concreto, yo no lo veo, sino es a través de la relación jurídica. ¿Dónde la relación jurídica? En el contrato. En los contratos. ¿No? Es imposible una relación económica al margen de la relación jurídica. ¿No? Entonces, para poder ver lo que no vemos, necesitamos conceptos y categorías. ¿Sí Dios del ser. Y eso no permite decir que lo que sea el trabajo público. ¿No? Y más está mal, el proceso del trabajo público. ¿No? Pero como uno trabaja en los grandes especies con categorías, y otros no categorías, aunque los tengas, enfrenta a mi nariz, no lo veo. Y si lo veo o lo pronuncio, yo lo leo, pasa como en general. Está como si no estuviera. ¿Por qué? Porque no tengo categorías. ¿Sí se entienden? Entonces, eso va a un pesado. Digamos que es el gran descubrimiento que un ser hace sobre el mar y a partir de lo cual se construye otro tipo de cosas. ¿No? ¿Por qué el matrimonio del siglo XX no descubre el proceso del trabajo vivo en la hora de la vida? Porque parte del proceso de sus familias es el tipo de cosas. O sea, es el tipo de cosas. El texto más maduro de Lucas, ontología del ser social. ¿No? Nunca han salido del ámbito de la ontología. Se hicieron una pregunta a Dussel. En el sentido de que, cuando hace tiempo y va a acabar en proceso, ¿no? En el sentido de que el mar de Dussel no es mar, porque es un mar descontaminado con él. ¿Cómo es que Dussel puede descubrir esa categoría que hace tiempo? En el sentido de que el mar de Dussel no es mar. En el sentido de que el mar de Dussel no es mar. Porque él, antes de trabajar la hora de Dussel, había trabajado, ¿no es cierto? Eh... la concepción en la cual existe siempre un más allá de ser conocido por la totalidad vigente. ¿No? ¿Vale? El nombre es el cambio de responsabilidad negado. No solamente por la capital, sino por la totalidad vigente. ¿No? ¿No? El mejor no niego, entonces es independiente. ¿Eso quiere decir? Por eso es que el nombre aparece, cuando aparece, de modo de evaluar. Dios diga, no, no, no tiene nada de eso. Entonces, a partir de Léminas, lo voy a decir desde el modo sistemático, la gran cristija a la ortología moderna empieza con Léminas, con la afirmación de no ser o no, más allá de lo mismo, tiene que ver con la norma de la dignidad, pero en Léminas es el contenido de no ser o no, en última instancia, en la historia del pueblo judío, tradición de la cual es el concepto. Hay un contenido ahí, siempre hay algo que se está pensando de modos formatos. Cuando dos veces se apropian de este concepto, no se apropia con este contenido, sino que le da otro tipo de contenido. El contenido que se le da es que el otro, ya no es la tradición judía o el pueblo judío, o el judío, digamos, antes de la situación del gobierno, sino que es el pobre o el pauper que ha producido sistemáticamente esta forma de dominio, y en concreto el pobre latinoamericano. Entonces, por eso cuando Ducer habla de el otro o el otro, no está hablando del mismo contenido al cual ha sido producido en Léminas. En ese sentido, Ducer no es de la financiación. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque ha producido otro tipo de contenido respecto de un concepto. Cuando habla de el no ser o el otro, está hablando de otro tipo de contenido. Está hablando de los pobres, es un concepto de América Latina, ¿no? Y del mundo en general. Entonces, este servidor va a ser un poquito más allá. Ahora, es cierto que el capitalismo y la modernidad producen pobreza y miseria de modo sistemático, o sea, poco a poco. ¿No? Entonces, este servidor va a hablar, cuando habla de Ducer, 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 Ducer. Como más allá del pauper, digamos, de la ciudad, o de las zonas urbanas y o suburbanas. Es un grado de exterioridad más allá. ¿No? Ya no solamente, digamos, económica, sino que también es cultural. Es un, ¿cómo se llama? Es una exterioridad mucho más radical. ¿No? Y ahora, yo empiezo hablando de los pobres originarios andino-amazónicos. Pero, pobres originarios, los hay en África, los hay en Asia, los esquimales, ¿no? Y originarios, no quiere decir, no es un concepto geográfico, es un concepto existencial, ¿no? No quiere decir que proceden de tal lugar, ¿no? Aquí lo que quiere decir es que son originarios porque han originado una forma de vida en concreto, una forma de producción y de producción de la vida en concreto. Y básicamente son seis sistemas civilizatorios. Y estos seis sistemas civilizatorios, lo cierto, siempre digo, se han desarrollado porque han producido una forma de vida en concreto completa. Completa quiere decir desde el alimento hasta las producciones mítico-míticas más sofisticadas. Eso quiere decir una forma de vida en concreto. Por eso es que cuando hablamos de los seis sistemas civilizatorios, siempre nos identificamos y o empezamos por el alimento. El mundo andino-amazónico es por la paz, ¿no? Aquí, por el maíz, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Los pueblos hindúes, ¿no? Es las especias. Es una estructura de las especias. El clavo de odoro, el ajo, ese tipo de estructura, ¿no? Es el medio oriente, la estructura de, ¿cómo se llama? El aceite, las olivas, el vino, ¿no? El queso, ¿no? La leche, la fría, ¿no? Este, las ganas, ¿no? ¿No es cierto? Los chinos, el arroz y así sucesivamente, ¿no? Empieza por ahí, por ahí entiendo, ¿no? Y la forma de desarrollo, de esa forma de vida, implica la producción de instituciones que han permitido el desarrollo milenar y de esa forma un completo de vida. Entonces, cuando hablo, digamos, de no ver, yo, en última instancia, yo me he tenido, pues, es el tipo de contenidos. Puse al contenido de Pauca, que hace el contenido de Pauca, que hace el contenido de Pauca, que yo a la humanidad, y le vinan todo el tipo de vida. Y se sigue haciendo. Para poder, ¿cuáles son los tres sistemas? El albino amazónico, el mayo-azteca, el africano-banzú, el mesopotámico, el hundú y el chiste. Esos son milenales, ¿no? Y han proyectado los distintos, todos los distintos, ¿no? De los cuales se ha apropiado sistemáticamente a la modernidad. Entonces, como dulce, no parte del concepto del ser y o de totalidad, sino del concepto del ser, ¿no? Lo primero que hace es buscar una pequeña reflexión metodológica acá. No es el tema torre, pero tiene que ver, ¿no? Chegel muestra muy bien en la fenomenología del espíritu cómo es que la conciencia se eleva del ámbito del pensamiento común y un yo cotidiano a la mitad de la tierra. Cuando llegan en la fenomenología del espíritu a lo que se llama el conocimiento absoluto, ¿no? Absoluto, dicen Schaffer, ¿no? Dicen, Hegel, ahora la conciencia está preparada para hacer cien. Al principio empieza con las cosas simples que aparecen. Cuando uno empieza a tematizar los entes, como si fuese, digamos, la esencia de esto en tanto que esto, lo que es típica, mímica, etcétera, etcétera, ¿no? Como cierto, no tuviese nada que ver con el mundo, por decir, esto en tanto que esto, por decirlo. Entonces, así empieza, dice la conciencia, ¿no? Y después poco a poco empieza a descubrir que detrás de esto hay relaciones humanas, hay relaciones de producción, hay relaciones económicas, hay relaciones tecnológicas, etcétera, etcétera, que hay relaciones humanas. Y después de ello, ¿no? Chegel descubre cómo es que esto está ubicado al interior de una civilización, pueblo o cultura, ¿no? Pero eso es poco a poco, ¿no? Al final de la cuestión, cuando llega a la ciencia de la lógica, dice Chegel, ¿no? Ahora, el hombre de ciencia, ¿no? O sabes, parte de la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. Siempre partimos de los seres, ¿no? Es decir, cuando estamos en el ámbito de la ciencia, ¿no? Cuando yo me enfrento a entes, yo ya sé que esto nunca se da de modo aislado, o sea, yo ya sé que detrás de ello hay todo un quincinio cúmulo de presupuestos y lo que hago es buscar qué tipo de presupuestos están contenidos en este aparición, ¿sí se entiende? O sea, es lo que empiezo a buscar inmediatamente, a partir de esta aparición, que es un poco lo que va a hacer con la mercancía más. No pones el capítulo de la tecnología con el capítulo relativo a la mercancía, y a partir de la mercancía empieza a describir todo aquello que está contenido, hasta, digamos, la producción a nivel mundial, cada mundial. Es decir, es la reconstrucción a partir de, ¿no? Entonces, ya saben. Entonces, es el igualito. Cuando se presenta esto, él ya sabe que es una libertad y descubrir la realidad de la realidad. Entonces, empieza a mostrar. Entonces, cuando me rega normal, a ver, a ver, ¿dónde está su legación? Entonces, va a sentir que, ¿no? El capital capitalista dice de que la realidad es producto del capitalismo. Él es quien lo produce todo, ¿no? O sea, es todo. Eso es todo. Que sin capital estamos más. Que sin cifra monar, no somos más. Sin cifra monar, no somos más. Y que, sin el capitalismo y la monarrea, estaríamos todavía en el par de los altos, ¿no? Y lo dicen así. Entonces, como Duce no está ingenuamente sobre todo lo que es, ¿dónde está lo dejado? ¿Dónde está lo dejado? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo dejado? ¿Dónde está lo dejado? ¿Dónde está lo dejado? ¿Cómo es posible? Cuando uno va al campo mexicano hace cuarenta años o cincuenta años, ¿no? Entonces, va al campo y va al campo. No tiene la forma de vida de la ciudad, ¿no? Pero tiene que comer. ¿Dónde dormir? ¿Tiene que vestir? ¿Lo básico lo tienes? ¿Por qué no vas a la ciudad a trabajar de obrero? ¿Para qué si tengo niños? ¿Tengo mis animales? ¿Tienes? Entonces, solamente puede ir desesperadamente a la ciudad a buscar trabajo de lo que sea, si es que no tiene nada. Y el Estado, cuando es vulguer, tiene que producir ese tipo de condiciones. En las cuales, por cierto, grande cantidad de seres humanos se enfrentan a una realidad en la cual lo único que les queda es vender su fuerza de trabajo. ¿Sí se entiende? Eso es algo que se produce, no es algo que crean de modo natural. ¿No? Y a esta producción le llaman mal relación social. Porque es producto de relaciones sociales, en la cual hay lucha, ¿no? Hay combate entre quienes quieren apropiarse de la capacidad de producción y o de trabajo que tienen muchos seres humanos para su uso justo, ¿no es cierto? Y quienes quieren, eh, víctima, ¿no? Digamos, eh, dignamente, por decir. Es una lucha, es un combate, ¿no? Entonces, son leyes, ¿no es cierto? En la cual van pauparizando el campo de tal modo que la gente al final tiene que irse a los Estados Unidos o a la ciudad, ¿no? Y a venderse de lo que sea, ¿no? Entonces, hace poquito, mes, mes y medio, digamos dos meses, ¿no? Había una escena que me impactó muchísimo. Voy a la OMS de la Palazza, ¿no? De ahí, en la avenida de la OMS de la Palazza, un acantarillado se había descompuesto, ¿no? Cuántas gracias de agua estaba arreglada. Aguas servidas, agua de la OMS de la Palazza. Los roderos abrieron un boquete para arreglar el problema ahí abajo. Yo no lo haría, pero uno lo haría, dice. Son aguas servidas, ¿no? Están ahí a flor de superficie saliendo, ¿no? Y un hombre metido ahí abajo. Entonces, los cuatro, ¿no? A ver, a ver, ya. Otras embullidas. Ese tipo está ahí. Son aguas servidas. Los tipos que tienen que meter. Las aguas servidas. Ustedes saben lo que tienen las aguas servidas. Se tiene que meter el tipo, ¿no? Para encontrar el despacho. Se ha ido por... Se ha ido, ¿no? 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 Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Ahora, ¿quién hace ese trabajo? ¿Sí se entiende, no? ¿Quién no le queda de otra? ¿Sí se entiende? ¿No? Bueno. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Entonces, van los conceptos. Tienen que dividir, ¿no? Un concepto sin categoría. ¿No se entiende? La realidad gracias a la cual es posible. No solamente producir esto. Sino también producir esto. Esto se dice. Para que un ser humano ofrezca su fuerza de trabajo al mejor costo y a cualquier precio. Primero, va a ser absurdo. ¿No? Primero, ya sé. No le queda de otra. ¿No? Eso se ha producido. Segundo. Tiene que tener la capacidad de la fuerza de trabajo. ¿No? Háganme cuenta. Eso. ¿Cómo se llama? Me meto otro ejemplo, ¿no? Entonces, están contratando. ¿Cómo se llama? Obreros. Para cargar, digamos, bolsas de cemento. ¿No? O si no, digamos, para las mudanas. Hay que cargar. Muy grandes. Desarregadores. Todo tipo de cosas, ¿no? Y va un chavito, ¿no? Diez, doce años. Flaquitos. Todo eso, ¿no? Yo quisiera que me contraten. ¿Cómo contraten? ¿No? Porque, digamos, no tiene la capacidad de un cuerpo de trabajo, digamos, como para poder sostener ese tipo de trabajos. O sea, tiene que tener eso. Ahora, para poder tener eso, tiene que estar vivo. ¿No? O sea, el concepto de trabajo vivo, a veces se va conmigo, si se coloca que lo diga, ¿no? Es el presupuesto absoluto, gracias al cual, ¿no? ¿No es cierto? Es posible este tipo de trabajos y este tipo de operaciones sociales. Claro que es imposible. Imagínense que en México, tan grande México, ¿no? Digamos que en el 70% de la población pobre, ¿no es cierto? Que en México tuviese su casa, ¿no? Su campo, y un rachito en el cual, de lo que estuvieran fuera de México, habría un gobierno en México, habría un gobierno en México. ¿No? Pero, justamente porque la realidad es contraria, entonces, hay cualquier distancia de gente que está dispuesta, imagínense, esa cantidad de asentos americanos, ¿no? Que hacen lo que hacen para poder llegar al norte y vender su fuerza de trabajo al mejor costo. En mis tiempitos eran 5.25 la hora y había gente que estaba dispuesta a trabajar inclusive por 3 dólares la hora. ¿No? ¿Por qué? Porque con eso seguían ganando. Seguían teniendo para el ahorro, seguían para el gasto y para enviar para el centro y para el sur. ¿Sí se entiende? Bueno. ¿Por qué no le aparece esto? Y Marx describe, ¿no? En su obra. Pero los bajistas no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque, cuando en ese barco de la seguridad leen a Marx, pues el barco de la seguridad del pensamiento moderno. ¿Qué les pasa? O sea, parte del concepto de la realidad, del tipo de la realidad que ha producido la humanidad moderna. Parte de la noción de ser, parte del concepto de la totalidad, de la historia, presupone como darlo la subjetividad que ha producido este tipo de objetividad que se hubiera sido producido por este tipo de subjetividad. O sea, para volver a la racionalidad de la historia, toda la determinación no solamente determina algo, sino que ha sido determinada. Es decir, en ese concepto de la responsabilidad de la historia, no existe una relación univocal entre la producción y el consumo. La producción como un tipo de consumo, por ejemplo, pero el consumo también produce un tipo de producción. ¿Sí? ¿Sí? Todas las terminaciones no solamente determinadas, sino que es un tipo de calidad. Entonces, en fin, esta subjetividad, ¿sí? Producida, ha sido producida por otro tipo de subjetividad. Que ha producido un tipo de realidad, en este caso un tipo de subjetividad, que ha producido esto que ya vamos a ver como subjetividad. ¿No? ¿Ven? La subjetividad moderna es un tipo de subjetividad. Por eso volvemos a marcar. ¿Por qué volvemos a marcar? No para ser marxistas, sino para tener un marco categorial que nos permita pensar de otro modo a la propia modernidad cuando queremos hacer la crítica. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? ¿Por qué? Porque Marx ha producido un marco categorial que permite hacer eso. ¿No? Para, cuando hagamos la crítica, no pequemos ningún ejemplo. ¿No? Hay mucha gente que hace la crítica y parten de Marx, ¿no? Pero tienen este tipo de tematización y se caen en lo que están criticando. ¿Por qué? Porque no parten del marco categorial presupuesto en sentido de síntesis y rigor en el pensamiento de Marx, sino en el que ha producido la modernidad, en lo cual se le llama ciencia moderna. Por eso es que la crítica, la obra de Marx es científica. Sí, es cierto, científica, pero no es a la poca. ¿Sí se entiende, no? No es a la única, ¿no? Ni a la francesa, ¿no? Sino que tiene un concepto de ciencia que hay que saber deducir para, y va a ser el tema, va a ser el tema, ¿no? Y ahí damos el diálogo hasta con el dulce. Entonces, del concepto del trabajo vivo, de si se puede deducir, ahora sí, un concepto distinto del valor. Y en consecuencia del cruzvalor. Cuando lleguemos al problema del cruzvalor, vamos a ver el texto, y ustedes, bueno, a partir de eso, y muchos de ustedes, inclusive, se van a decir, ¿no? Es lo que dice el masivo del siglo XX, como se llama el congelido, el concepto de cruzvalor, ¿no? Es el tiempo extra, digamos, que se ha producido. Pero, otra vez, digamos, aquí es lo que es el tipo de nacionalidad de la ética. El cruz, ¿no? No solamente es un momento a partir de eso. El cruz puede existir porque está constituido a partir de eso. ¿No? Y esto, en sentido de cicto, ya no lo dice. ¿No? Que lo vamos a decir no. Se puede producir un cruz, ¿no? O sea, puede aparecer un cruz, se puede objetivar un cruz, porque las condiciones para eso están presupuestas. No solamente en el trabajo vivo, como forma de ser común, como una nota existencial del ser humano, sino también contenida en la naturaleza. O sea, si no estuviese contenido el cruz, a priori, en estas dos fuentes, a partir de las cuales es posible la requesa, no existiría el cruz a posteriori. ¿Sí se entiende? Pues vamos a hablar de un cruz a priori, ¿no? Y un cruz a posteriori. A ver. Ya lo sabía. ¿Dónde han leído eso? Por eso decía, ¿no? Vamos a... Estamos en diálogo. Yo voy a ir juntando las hipótesis, ¿no? Sí. 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 Ahora voy a... No. Volver con el idea de cómo es lo que está pasando. No. 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 Entonces, sin más, si se quedaba atrapado en el interior de la guerra del capitalismo, habría cuatro años de cerca. Pero Marx no queda atrapado en el interior de la guerra del capitalismo en la economía, porque parte de los chiquillos es más justamente en él. Ese es un momento de la guerra. No es todo el momento. ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo que voy a asignar como lo positivo? ¿Qué es lo que voy a asignar como lo positivo? Entonces, para mí, el C es lo que es, y que no es él, pero es que estamos no humanos mismo. No es un mundo, pero yo siempre digo, es un poco que me decía la sección anterior. No vamos a ser ingenuos como para empezar a tratar de los colos originales, porque eso no es un mundo. No son colos originales, no son colos originales. No, ya se quedaron de la edad, en el técnico de luz. No es un mundo. 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 A nadie que lo o en el técnico. La universalidad de los alimentos científicos es de una comunidad humanitaria, especialmente en los casos, ¿no? Fijaros que dice la etnia llamada Europa, en su proceso de la etnia llamada Europa. Y si hay uno que crea, es un elemento formal, es un elemento definido, que se le puede afectar a cualquier cosa que se le veía. Pero entonces ya estamos hablando de la universidad en general, sino digamos de una situación profesional. Entonces, parte de la educación, por qué se le dice, ahora no va a partir de nosotros. No va a partir, digamos, de teletrabajo, por eso más tarde, el trabajo es el trabajo, el trabajo es el trabajo, el trabajo es el trabajo. Subsumido por el trabajo. Entonces, cuando nos cumplimos, pensamos, no hay que trabajar, lo mejor es el proceso. ¿Por qué? Porque el trabajo se va a descontar. Y es cierto. Y es cierto, ¿no? Entonces, el trabajo es un gran trabajo, y por eso más se empieza con una definición que es portavozca negativa al trabajo. El trabajo, ¿no?, cuando lo es en sentido humano, o en sentido radical humano, es la realización del trabajo. Está justo el trabajo, es un privilegio el trabajo. Sabamos el trabajo. Queremos hablar nomás. ¿No? La corpática, la ciencia, 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 la ciencia. Pero, cuando nos metamos al trabajo capitalista, hasta los trabajadores, el trabajo será tan malo que tienen que pagar sus trabajadores. ¿Sí se entiende usted? No hay que confundir al trabajo con el trabajo capitalista. ¿No es cierto? Cuando yo confundo al trabajo con el trabajo capitalista, da un buen trabajo. Porque te van a descontar y al final vas a salir partiendo. ¿Qué? Tu tiempo de vida. ¿No? La única forma de realización que tiene o de objetivación que tiene el trabajo vivo es durante el proceso del trabajo. Y la ha arrebatado el capitalista de tal forma que el único lugar donde el trabajador o el ser humano como trabajador puede realizar esa potencia es en las fuentes de trabajo del capitalista, en este caso en las fábricas. O sea, como tiempo de robo. No hay posibilidad, poco a poco la posibilidad para desarrollar esta otra forma de trabajo que más resoluciones basales, en los dos sitios de los 43, en los dos sitios de los 44, en los tres, en los dos. ¿No? Entonces, de lo que se trata es de generar consignos de posibilidades de tal modo que ese tipo de trabajo sea posible. Cuando el trabajo es una institución. Una institución de la humanidad. Y que a su vez, ¿cómo se llama? Retorna a de donde ha procedido, en este caso a la comunidad. Ahí, no solamente se recupera la comunidad, sino que yo me recupero. Es como si me siento satisfecho. ¿No? Ser cansadísimo. Ser feliz. ¿No? No como cuando se trabaja para el capitalista. ¿No? Un está cansado, pero está infeliz. Está frustrado, está chupado. ¿No es cierto? Entonces, frente a su, que, ah, pero a gritos. Yo quiero recuperar mi humanidad. Yo recuerdo que en Estados Unidos, había cuatro que terminaban las jornadas de trabajo, pues, por decir, digamos, ¿no? Entonces, cada semana se pagan el cheque. No, en algún lugar, viernes, no, en algún lugar donde se estaba. Entonces, este, miércoles, jueves, ya se les acabó el dinero. ¿No? Entonces, el día viernes están, así, desesperados por el cheque, el cheque, el cheque. De esta forma, la gente es humana. Y después de eso, deben, deben, que así se sienten humanos. Tienen que recuperar la humanidad. ¿Sí se entiende? Porque eso es lo que se pierde. No es un mero desgaste físico. Lo que se pierde es la vida. Y lo que más, es que lo vamos a ver en el capital, ¿no es cierto? ¿Cómo Marcos lo dice ahí? Una vez que el obrero ha sentido que se le ha chupado la vida, busca desesperadamente su familia para, con su mujer y sus hijos, recuperarse como ser humano. Porque eso es exactamente lo que se le está negando en el tiempo del trabajo. Vida. No solamente energía. ¿Por qué la energía, con un buen descanso, una buena comida, se va a recuperar? El problema es competitivo. El problema es competitivo. Eso no lo vemos. Pero gracias a eso vivimos. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso no le aparecen como conceptos y ahora se lo veían al concepto de neutralidad. O a lo siempre que se ha producido yo, una verdad, o por el tiempo público de la sociedad. Sí, sí, sí. Por cierto, yo no me voy a compartir ingestos, ¿por qué no me hace ese tipo de presupuesto? Tengo que levantarme a control de la humanización para controlar el contenido de los discursos. En la construcción de la realidad, se ha producido el contenido de la humanidad. Pues me llegamos a la mano de los dos, es parte de la idea, pero a todos, a todos, a todos, a todos. El reglamento físico se ha asombrado de ese ateísmo de la humanidad. Dice sinceramente, hay también un ateísmo de la humanidad. ¿No? Entonces, ¿qué ha asombrado de esto? No sé si, ingenuamente, ese tipo de fundamentación era el grande del sitio, para captar más nacional, algo que es cierto y o algo de realidad. Pero es antipopular. Constitutivamente antipopular. Entonces, cuando yo en general me traigo, tengo la humanidad de la humanidad. Aunque mi pensamiento sea crítico, también se vuelve antipopular. ¿Qué es eso? ¿No? Quiera que lo que le pese entre este, desde el resultado mío, esta es la consecuencia. Pero, digamos, aquí no es la única forma de inversión. ¿No? Porque hay, básicamente, hablan de dos formas de inversión, que es una manera que es el método para los tres formas de inversión. Y no se puede salir, sino que hay una relación. La otra forma de inversión es el objetivo. Esta es la objetividad. La bueca produce un tipo de objetividad, un tipo de realidad. Es decir, produce un tipo de objetividad. En ese tipo de objetividad, o sea, en ese tipo de realidad, es, esta es la que está, si no hay abajo, no hay otro. Entonces, si esto es lo que es, esto es lo que no es. Entonces, dice sincero. Cuando yo parto en ese momento de ese tipo de objetividad que ha producido, la reflexión con la verdad, ¿no? Yo me quedo solamente con la verdad, porque sería el futuro. Y esta fue que toda la realidad. Y que esto aparece negativo o comunicado. ¿No? Y dice, esto es parte de la realidad, solamente que está más allá de este tipo de realidad. No está más allá de la realidad, pero de este tipo de realidad. O sea, la conversación que tenemos respecto a la realidad, es una visión que tenemos de la realidad, que aline a un tipo de realidad. Este tipo, el tipo de realidad es el tipo de realidad que ha producido. Cuando yo me quedo con este tipo de realidad, ¿no? Me quedo con este tipo de realidad, en la cual esto es desgastable. ¿No? Cuando desaparece, me quedo con una parte de la realidad, ¿no? Pero me quedo con la parte de la realidad que no es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Pero para que quede o no parezca, así se produce, porque se produce lo que pasa. Y esto fue, digamos, un real ojal, un real ojal, un real ojal, un real ojal. Y esto fue, cuando él dice, digamos, hasta antes de mí, dice Heineggen, la filosofía ha pensado en términos de ley, de las cosas, de las parecidas, ¿no? Y se han olvidado de eso. Y ahora se trata de pensar en el tema. De la pregunta que se logra por el tema. ¿No? Entonces, en el tema, para él es el mundo, el mundo de la vida que se vive. Entonces, este tipo de realidad que ha producido, como se llama, la modernidad, ¿no? Ahora, digamos, y digamos él en la tradición occidental. Digamos, la realidad que ha producido, o la concepción de realidad que ha producido, en este caso de ser la modernidad. Es lo que está en peligro, justamente, pues, el peligro es cuando aparece la conciencia de que hay que interrumpirse por el tema. Entonces, si nosotros somos consecuencias, cuando estamos pensando, ahora la pregunta fundamental ya no sería por la que interroga por el ser. Sería por la que interroga por el no ser. ¿Qué tal? Nuestras reflexiones serían estar bien encaminadas, en el sentido de elaborar la pregunta que interroga por el sentido del no ser. Y eso, ahí nos ponemos más allá de la modernidad. Entonces, por eso trabajo vivo, valor y plusvalor, aquí está muy bonito, está bien pedagógico. Así con el elemento, en el camión, todo. Oye, yo creo que se puede ver muy bien, porque dice hasta, hasta cómo se llama, estamos vivos como... ¡Ah! Así es. El concepto de clase social y la idea de pueblo como categoría política. Otra vez, ¿no? En parte, bueno, haciendo una historia de la revisión, o haciendo una revisión de la historia del pensamiento marxista, sería algo así como una, digamos, una continuidad entre la decepción que se ha tenido de la obra de Marx a partir del manifiesto, tal arte de ganancias, ese tipo de textos, fundamentalmente marxista, parte comunista. Y de ahí un salto, digamos, olímpico al capital, ¿no? A la primera edición, fundamentalmente, después de eso a la segunda edición. Y, bueno, por el contexto político, etcétera, etcétera, el concepto de clase social y la idea de la realidad. Entonces, el marxismo del siglo XX se desarrolla como pensamiento crítico en torno de este concepto de proletariado, digamos, como clase social. Digamos, el gran enemigo es la clase burguesa y el pensamiento crítico está del lado de la clase proletaria. Entonces, a partir de ello, se abre un escenario a partir de la cual se puede producir pensamiento crítico, porque es el único que no tiene nada, porque supuestamente el problema es el problema de la propiedad privada. En cierto sentido, es así, en cierto sentido. Con Ginkalama decimos, siempre hay que aclarar cuál es el contenido histórico con el cual aparece el concepto de propiedad privada. Propiedad privada quiere decir lo siguiente, históricamente. Los medios de producción y de desaproducción de la vida de un pueblo, comunidad o nación, en general, estaban en manos del pueblo. Entonces, cuando aparece la burguesía, los medios con los cuales se produce y reproduce la vida de un pueblo, la burguesía los va adaptando, y esto empieza con la tierra. Hasta exactamente ahorita no recuerdo hasta la fecha, que lo tenía de memoria, 1750 creo que es, 1780, algo así. Estaba prohibida la venta de la tierra, porque la tierra no era objeto de propiedad privada. Porque la tierra era de un pueblo, país o nación. En todo caso, eran tierras comunitarias o comunales, que le pertenecían a pequeños pueblos o comunidades. Entonces, como la tierra es un gran medio de producción, la burguesía o el Estado burguesía sabe qué. La única forma de que la tierra se concentre en manos de unos cuantos para impulsar un tipo de producción, la perspectiva de un monocultivo o monoproducción es robando, adaptando, o privando, ¿no?, de la tierra a los verdaderos huevos. Entonces, el contenido del concepto se tiene visto. Propiedad privada quiere decir la propiedad que en principio era comunal o popular, que el Estado le priva a los pueblos y a las comunidades. Es priva de esa tierra, que es de ellos, que la tienen por posesión, ¿no? No necesariamente tienen, digamos, el papelito cántaro, porque eso da el rey, por decirlo, o las autoridades. Entonces, como no están supuestamente registradas, solamente por posesión, van y dicen, estas son tierras fiscales, ¿no? Entonces, les arrebatan esas tierras. Entonces, de lo que le pertenecía, inmemorialmente, de siglos y milenios al pueblo, el Estado da de esas tierras, ¿no? Las mueve primero tierras fiscales o estatales, y después de eso, cede en concesión y o en venta a individuos. ¿no? Entonces, el contenido del concepto de propiedad privada quiere decir lo que se le ha privado. Al pueblo y o comunidad. ¿Sí se entiende? No quiere decir que la propiedad es individual. No quiere decir eso. ¿No? Lo cual no invalida que lo que le pertenecía al pueblo ahora le pertenezca a una persona. ¿No? Por eso es que se hace una distinción entre lo que le pertenece digamos al pueblo y o a la comunidad o al Estado, lo que le pertenecen a las familias y lo que le pertenece a los individuos. ¿No? La propiedad individual tiene la historia de la humanidad, la propiedad familiar no. Pero también la propiedad comunitaria. ¿No? La propiedad privada en el sentido en el cual lo entendemos ahora es solamente propia de la monarquía. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, supuestamente el único que no tiene propiedad privada más que su corporalidad es el obrero y entonces es el que puede hacer esta revolución. Porque no tiene nada que perder. Entonces, con la revolución tiene todo que ganar, etcétera, etcétera. Y por eso es que el concepto de clases social se convirtió en, digamos, el concepto crítico que es precisamente hablando por excelente. ¿No? Y, ¿cómo se llama? Fue erradicada, digamos, la idea del pueblo de la pretensión del pensamiento político. Y esto, digamos, se dio durante la decisión relativa a la teoría de la dependencia y cuando aparecieron los famosos populismos, siempre comillas, hay que ponerle el populismo en el cual el pueblo sale con pretensión política y para transformar la realidad de sus pueblos. Entonces, desde la perspectiva del marxismo estándar y o clásico o del siglo XX, se privilegia al concepto de clase social como el concepto crítico por el celeste. ¿No? El concepto del pueblo pasa a ser democrático. Entonces, ¿qué es lo que descubre Marx? Perdón, ¿qué es lo que descubre Düssel en su lectura de él? ¿No? Descubre que el proletariado en la humanidad es algo propulsivo. ¿No? Antes de ser capitalista con el texto, ¿no? Es algo que es un poco lo que decían, ¿no? 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 O sea, digamos, el que ha quitado completamente la tierra, ¿no? Ya lo tienen donde pasarse, el animal, lo tienen, en forma del como de la leña que descubre Marx, ¿no? Que para el invierno los campesinos hacia el sur iban a cortar leña de los seres, para hacer el invierno. Cuando se vuelve propiedad privada, se van con su bienes todos, cualquiera que va a cortar leyes y se vuelve un inspector de la ley, que van a parar a la casa. Entonces, ya no pueden, entonces, empieza un servicio de la fría, que van a hacer el grupo de la ñ de su papá a la tal comunidad. No tienen ya de dónde se van a ir, entonces, entonces, son atentados de las comunidades. Llegan a los municipios para la ciudad, ¿no? Y en la cual, ¿cómo se llama? En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, que llega gente de distintos lugares y todos tienen una necesidad similar, todos necesitan comer, oye, no solamente ellos, sino que ven sus familias, ¿no es cierto? Y van a, están haciendo trabajo en Vallejo, por ahí, en la planta industrial, van corriendo ahí, no va uno, van cinco, ¿no es cierto? Y, pues, ahí, digamos, ahí solamente para diez plazas, ¿no? Y son trescientos, cuatrocientos, quinientos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, se mete quien puede, ¿no? Se aparecen como individuos, ¿no? Entonces, son individuos, ¿cómo se llama?, articulados en torno de una forma de producción donde nadie, están juntos, pero a su vez separados, son individuos de distintos lugares, hasta con distintas lenguas, con distintas culturas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es el contenido con el cual, con cierta pieza, a formarse un tipo de, ¿cómo se llama, de sustitividad? ¿no? Pero, lo que hay que debatizar aquí, es que, ¿de dónde surgen, de dónde proceden, cómo es que llega este tipo de situación? ¿no? Entonces, dicen, antes de ser coletariado, ¿quiere que sea? ¿Cómo? ¿Cómo que lo haces? ¿no? Absolutamente, el pausa, ¿no? Pero, su vez, ¿no es cierto? Antes de ser poder, ¿cómo poder? Después, la condición tiene cuando ver, la cuarta, 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 ¿no? Cuyo contenido con un pojo, pero, ¿no? ¿no? Cuyo contenido ¿no? ¿Toma? Del 100% del poder de su poder, quienes tienen el privilegio de su portador, no se dan 100%. Siempre se dan 100%. Digamos, en el último sentido de la palabra, el tipo de situación. ¿No? Sabemos, poco a poco, es que está reviviendo, 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 no se dan 100%. Digamos, dice, ahora el transportador es un privilegio. Digamos, quien tiene una fuente de trabajo ahora es un privilegio. ¿No? Entonces, ¿de dónde surge la posibilidad de que unos sujetos no solamente se constituyan y o conviertan en proletarios, sino en proletarios contados o cual tipo de concepto? ¿De dónde surge el concepto de clase social? Igual, esto nos demarca mucho Quinquilano, ¿no? Dice, en Marx, una de las especificidades gracias a las cuales tiene sentido hablar del concepto de clase social es el relativo a la policía. ¿No? No basta ser obrero para ser clase obrera, ¿no? Porque puedo ser clase obrera sin conciencia, ¿no? O si no, puedo ser clase obrera con conciencia de un bien. Es el gran drama del proletariado durante el siglo XX a partir de la década del 30 del siglo XX. Los historiadores de, digamos, del proletariado dicen, ese fenómeno empieza a darse literalmente en Estados Unidos en la década del 30 después de la gran crisis, ¿no? En los cuales explícitamente los obreros tienen conciencia burguesa. ¿No? O sea, quieren ser burguesas. ¿No? Y luchan para eso, o sea, para que sus hijos sean burguesas. Y la verdad es la perspectiva porque tienen el tipo de conciencia. Y la la confedería es que en América Latina tiene grandes líderes de los obreros. ¿No? Tenían conciencia de los obreros. ¿No? Y la monseña. El gran líder de la central obrera boliviana fue la chinoquendo. educó a sus hijos hasta en París. Y ahora sus hijos son de la derecha. También emparentados, articulados, con gente de la derecha. ¿O qué es lo que me están diciendo en ese tipo de subjetividad y ofrección? ¿Cuándo sucede esto? ¿No? 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 Tiene que ver con el tema de la conciencia? Y el tema de la conciencia tiene que ver con el tema de la conciencia. Y en otro caso eso va a tomar una mayor relevancia, ¿no? ¿No? Conciencia obrera podemos tener conciencia obrera no necesariamente conciencia obrera. ¿No? Y en ese sentido podemos tener conciencia anti, digamos, popular en el sentido de los obrículos de la conciencia. ¿No? Y ahora se va a dar históricamente nuestro ejemplo para poder buscar esto. En las minas bolivianas se veía este, ¿cómo se llama? Este fenómeno, ¿no? En el cual los minados bolivianos son descendientes de los indígenas campesinos. Eso es literal hay maras y ok, ¿no? Y cuando ya se habían constituido como clase social minera siendo compartientes y todo eso, ¿de qué comen? ¿No? Que están en la luna todo el tiempo, ¿no? No ocho horas, diez horas, once horas. Van a sus casas a dormir. ¿De qué comen? ¿No? De lo que produce el indígena y el campesino. El indígena y el campesino va a ir a una semana a venderle sus productos. ¿Cómo tratan, cómo trataban algunos mineros, ¿no? Pobreros, revolucionarios a los campesinos, a los indígenas? ¿Cómo se dice? ¿Sí se entiende? Cuando se identifica, ¿no? Este tipo de realidad se ha producido en un tipo de realidad en la realidad. Entonces, por un momento, por saber, desde el doctor, no solamente fijanos, sino muchos que están suficientes, incluyendo la modernidad europeo-occidental es constitutivamente racial, ¿no? Por ejemplo, el ser de la modernidad, la ortología de la modernidad es el centro. Y aquí, se promueve en el sentido de la democracia. no solamente archivicamente hablar de la democracia. Es decir, que se rompe de la democracia, sino que se rompe de la democracia, de la democracia, y que no es algo que se rompe de la democracia. Eso, gracias a los derechos, y es, digamos, el contenido de no ser. Por eso es que, como bien, en el caso de la democracia, por supuesto, que la hija de una indígena sea empleada o sirvienta lógicamente. ¿Qué cosa más podría ser? Que sean cargadores, cargadines, todo eso. O se sabe y el cibicó socialmente. Digamos, en este caso, digamos, como contenido de no ser. No es una mera fracción. Tiene que haber una revolución, casi revolución, como para que, digamos, no solamente se objetive el problema, sino que, como se llama, tengamos conciencia de él. Entonces, hay un líder indígena que hace su levantamiento y le pones bombas con los otros y le pregunta, la entrevista, la entrevista, dice, a ver, a ver, ¿por qué estás poniendo un bolsillo de un bolsillo de un bolsillo de un bolsillo? ¿Estás poniendo bombas? Entonces, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces, le dije, para que mi hija no sea tu cibicón. ¿Sí se entiende, ¿no? Compañero, es el contenido. Que no nos ponemos en manos de obra. Y los ojos, ¡ay! No, es el primer mundo. ¿Sí se entiende? ¿No? Aunque nos lo tomemos en serio, vamos, trabajamos en serio. No, ustedes, está bien que sean socios los antropólogos, ¿no? Está difícil, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, no es una mera reflexión abstracta, ¿no? Y Marx está hablando de ese tipo de sentido, y los marxistas no lo entienden así. Ese es el problema, ¿por qué? Porque no tienen categoría. Gracias a las cuales pueden descubrir el contenido, más que el contenido en la religión de él no ser o de él no ser? ¿Sí se entiende a la mano de la mano? Y la pregunta, ¿la rechaza y la rechaza en el concepto de la rechaza y la rechaza no es más ¿sí se entiende tanto en la rechaza? No. Por ejemplo, en muchas investigaciones hoy han demostrado de que el concepto de pobreza que maneja el Banco Mundial es éticamente perverso, ¿no? Y a la casualidad es que el concepto de izquierda lo utiliza sin más ni más, especialmente la cinta social, ¿no? Sí, pobreza quiere decir digamos esta carencia económica o cuantitativa, ¿no? Para Marx, no. La pobreza, ¿no? Tiene que ver con no solamente la negación de la humanidad en el sentido de que por decir al indio tú no eres humano, ¿no? o como los mágiles decían a los judíos, ¿no? Pero soy humano, pero soy persona, o sea, no solamente eso, sino que en el proceso de producción se le chupa la vida. O sea, lo que de humano tiene uno. ¿De dónde lo toma eso? De la cultura, de los pueblos, de la comunidad, ¿no es cierto? Eso es vida, ¿no es cierto? Tiempo de vida, pero no vida en el sentido de que estoy respirando, puedo caminar, puedo correr, no. Sino vida en el sentido humano de la palabra, ¿no? Tengo deseos, anhelos, utopías, sentimientos, pasiones, sueños despiertos, etcétera, gracias a los cuales tu vida tiene sentido. Es equipar todo eso, de tal modo de que se sienta en hueco, sin, es el vaciamiento de la subjetividad. Ese es el concepto de pobreza que Hinkielamer y Düssel deducen a partir del modo de la tematización que está haciendo, ¿cómo se llama? Marx, ¿no? Y por eso la identificación, vamos a ver cuando utiliza la metáfora de la sangre, ¿no? Porque es algo que vemos la sangre, lo que no vemos es lo que se presenta la sangre, respira, ve la sangre no solamente la sangre, imagínense, ¿no? Que a ustedes al cerebro les llegue sangre sin oxígeno, mueren, ¿no es esto? Entonces, la sangre vemos, vemos el aire contenido en el, ¿cómo se llama? En la sangre, lo vemos, pero no es un mero aire, ¿no? Porque ahora sabemos, hay un tipo de aire que produce la naturaleza en condiciones saludables, por decir, y hay un tipo de aire que, digamos, la industria produce, ¿no? Que te llega al cerebro también, se destruye, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, eh, y por eso esta lectura de Marx va a ser bien filosófica, o sea, vamos a mostrar no solamente lo filosófico que está contenido en la obra de Marx, sino que vamos a llevar para sus últimas consecuencias. Y ustedes van a ver, lo económico parece insulso, ¿no? ¿Qué tiene que ver entre aquí lo económico? ¿No? Pero, este, es importante porque ahí empieza el problema. Claro que empieza ahí nada más, ¿no es cierto? Porque el problema es mucho más grave que lo económico. ¿No? Porque el problema, y también lo dice Amar, el problema no es que yo me coma un pan, el problema es que yo me coma el pan dignamente. ¿Sí se entiende? ¿No? Es como cuando uno, háganle cuenta, ¿no? Que algunos de ustedes los han tratado de los, pero los han humillado o sí, y les ponen ahí un plato delicioso, ¿no? Están comiendo, pero están comiendo con amargura. ¿Sí se entiende? Han comido con amargura y de orán. Así como el pobre, cuando es negado en su humanidad. Y eso ven los hijos, y eso ven, la esposa también sufre eso, la negación del marido como trabajador, la sufre, que es la mujer, y sus hijos ven eso, y se alimentan también de eso. ¿Sí se entiende? No es un mero pan que tiene esta cantidad de proteínas o vitaminas. ¡Ah! Margie llega hasta esa tematización. Es que Margie da cuenta para que el pan sea más barato y dé más ganancias, y en los tiempitos de Margie le empiezan a meter todo tipo de cosas al pan. Sí. Ahora le meten hasta pelo humano, pelo de gato, le meten al pan para que sea así. ¿No? Y nos lo comemos, ¿por qué? Bien en bolsita, bien bonito, tan bonito. ¿No? Y me siento bien, porque voy a comprar eso en el súper y no en el tiang. ¿No? Ahí, 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 ahí todavía hay mano de mano. Y veis también, también va por ahí. ¿Qué es aquí lo que está contenido como competitividad en la mercancía? Sí. Mar, el capital de Mar sirve para saber por qué vale y no vale la mercancía. la obra de Benjamín sirve para saber cuándo la mercancía sirve o no para la vida. ¿Cierto? Ahora, ¿qué benjaminiano dice eso? ¿No? Estamos haciendo otro tipo de lectura oblicua nosotros, ¿no? Para poder descubrir y vamos a llegar a ese tipo de temas. Entonces, ustedes van a decir, entonces, ¿qué han leído los textos del siglo XX? Que nos han engañado, ¿no? Y no es que nos hayan querido engañar. Lo que pasa es que han leído con cierto tipo de conceptos y categorías que tenían poco nada que ver ahora de Mar. ¿Sí se entiende? Ahora sí, compañero. Sí, el maestro. Sí, el maestro. Entonces, como yo he dicho, antes no había entrevistado los textos y el entrevistador como familiar con el discurso que les llega en la dirección con el discurso liberal. Entonces, ellos tratando de justificar existencias, bombas, todo eso, desde el discurso liberal, no podían nada que ver en la dirección y ya, pero no le llegan con el discurso que existe con verdadera. Entonces, yo le he dicho que es la respuesta, no solo como la preferida de los textos, sino que también la fecha de los textos. O sea, si tienen un ser crítico que es un discurso político como un marco de la cultura liberal, ¿sabes de él? Simplemente podríamos desarrollar los textos en los textos porque el discurso es un discurso que ya está dada y uno de los tendría que responder que es el sistema vivo, la propiedad privada nacional, y cuando hicieron un discurso en los textos que podría que no los textos que no se han dado. Ahora, fíjense en lo que acaba de decir él. ¿En dónde todo el contenido real, hasta el cual él por el contenido puede potenciar sus capacidades de lo popular? Hay que hacer una historia de dónde ocurrían los problemas. ¿Quién es un ejemplo? Y el campesino y el campesino de los costos y sus editores se preguntan ese contenido. Cuando él es el contenido y cree que es ese tipo de realidad es el contenido popular. y cuando pierde el contenido popular anda aquí en el corazón fuera de la muerte de la muerte. ¿Sí se entiende? ¿No? Y en parte ¿Por qué no perdiendo el crecimiento físico del siglo XX? ¿Has sabido por qué como él desde la perspectiva de la muerte aparece más allá de él de cómo no llegamos a esperar o ¿Se acuerdan de los que leía de el aquí no estraba? Así aparece. Entonces era obrero ¿No? Cuando es obrero lo juega con un triunfo que logra ya no soy indígena ya no soy indígena ya no soy indígena ya no soy indígena eso no supera ¿No es cierto? Y cuando confunde a estas condiciones de realidad personalidad etcétera pierde la potencia crítica y cuando pierde la potencia crítica pierde la capacidad de continuar en vida en la local a la totalidad en este caso al tipo de realidad que ha producido la modernidad y entonces la crítica se abatía o sea tiene respuesta y ese es el drama de la lucha de nuestros problemas y de nuestra particular o sea cuando se abatía de continuidad ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Nos despotenciamos ¿No? Entonces ¿Qué es aquello que pasa en Bolivia? No sé durante la guerra del agua sino durante la guerra del gran cuando el pueblo le entrega sus propias históricas y culturales su propia memoria histórica y cultural negada por la modernidad se está despotenciando ¿Por qué? Porque se está despotenciando de nuevo con ese tipo de historia y de nuevo cultural porque ¿Quiénes arrastran contra las realidades establecidas? Los pueblos no son los partidos políticos tienen una visión negativa yo estoy en contra del partido político pero tienen una visión negativa son otro producto de la modernidad ¿Quién? ¿Quién no da? Por eso en general son antipopulares antipopulares aquí quiere decir el pueblo no lo sube eso quiere decir porque el pueblo no se haya identificado con las pretensiones políticas de los partidos políticos tienen buenas pretensiones pero reparten presuponen en última instancia a la modernidad ¿No? y el pueblo intuye que es aquello que lo niega intuye ellos funcionan con el cerebro derecho no con el cerebro izquierdo este es el lógico instrumental este es el infinitivo se dan cuenta y por eso a la mera hora no están detrás de los partidos políticos y que dicen los partidos políticos no es que todavía son premoderos tienen conciencia premodera ¿No? o sea, sigan manejando ese tipo de conceptos que yo explico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos creído el chiste en el trabajo de decir esto es lo moderno esto es lo superior esto es lo que es lo que y por eso la crítica al capitalismo sin la crítica a la modernidad es lo que es lo que es lo que es lo que ¿Por qué? empieza a hablar de lo que quiere que con el humano ¿No? Nombres modernos en relación a la manera de los hombres de la comunidad anterior a la modernidad y la pensamos la crítica fuera de la forma de la así que en una forma de la entonces dice claro primero la 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 es lo universal de la es decir el hombre el hombre es es además la capacidad que tiene el hombre de hacer historia es decir el hombre un 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 producto de que está en el vivir no estoy pensando en el ser entonces yo pensaba en el compañeros ¿Es un 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 que es un un que es un humano que es un es un que es un humano que es un bueno más que desde el nacimiento es la discusión con el romanticismo europeo de su tiempo. Y esa discusión la vamos a ver acá. Por eso me traje mi fotopaderno de notas, aquí tengo mis notas relativas al romanticismo, pensé que iba a haber tiempo y se lo voy a exponer, pero vamos a ver cómo Marx discute con los románticos de izquierda y los románticos de derecha. El romanticismo es la primera reacción a la realidad que está produciendo el capitalismo, desde el pasado. Después de los románticos, recién aparece la concepción del futuro que nosotros tenemos ahorita. Antes del romanticismo, el pasado sigue siendo cristiano, todavía no está abandonado completamente. Para eso hay una discusión, Marx se ubica entre los románticos de izquierda, porque hay los románticos de derecha. Esa es la discusión que la vamos a ver acá. Y vamos a ver, al principio, Marx como que se va, bueno, va a asumir el problema, pero más o menos como que se va a disfaciar. Cuando llega la discusión con los populistas, vamos a ver el problema, ¿no? ¿Cómo Marx se va a autocriticar? ¿Vas a plantear el problema? ¿Y cómo? Vamos a ver, como López Caer, quien hace la edición de los gobiernos tecnológicos de Marx, no da pie con dola. Ha leído el teclado, no ha entendido nada. Y el marido del siglo XX ha leído esos manuscritos más que todo por, ¿cómo se llama? Por López Caer, y se han tragado todos los precios de la modernidad del siglo XX, la totalidad del siglo XX. Entonces hay un marco de categoría, es lo que quiere decirlo, ¿no? Pero esa discusión para nosotros es sumamente importante, más que desde el nacimiento, es del romanticismo, ¿no? Entonces, los primeros grandes críticos del capitalismo son los románticos, de izquierda y de derecha. Más parte de los románticos del siglo XX, después voy a explicar muy bien eso para ver en qué medida podemos tomar eso e ir más allá del romanticismo y empezar a pensar desde la realidad nuestra. Nos acabó el tiempo, entonces, nos vemos en el próximo. Gracias.